Amapola Serás siempre mi alma, tuya sola Yo te quiero, amada niña mía Y cual que ama la flor, la luz del día Amapola, lindísima amapola No sientan en ingrate y amame Amapola, amapola Como puede tu vivir a sola Y yo te quiero, amada niña mía Y cual que ama la flor, la luz del día Amapola, lindísima amapola No sientan en ingrate y amame Amapola, lindísima amapola No sientan en ingrate y amame Amapola, amapola Como puede tu vivir tan sola Amapola, amapola 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 Amapola, amapola